¿Cuál es el peor trabajo que habéis desempeñado, Miquel? Yo tampoco he trabajado mucho, la verdad. No sé, supongo, lo peor así de mi trabajo son las horas de furgoneta, que siempre huelen a patatas fritas, a calcetín sudado y a macho ibérico, ¿no? Nunca hay chicas en el rock and roll, además, bueno, porque está Susana, que es cantante de las pocas que hay aquí. Pero, hombre, normalmente es el trabajo, la parte del trabajo se me ha desarrollado. No es un trabajo en sí, sino una parte de tu trabajo, que es el tema común de furgoneta. Sí, sí, soy catalán, estoy encantado de trabajar y de tener que ganarme la vida. ¿Eva? Tuve un trabajo que no estaba mal, ¿vale?, pero tenía detalles. O sea, yo trabajaba en una lavandería en Londres, y tenía un señor que un día a la semana era conductor de autobús, un escocés, no le entendía absolutamente nada. Después de llevar ahí un año, digo, este cabrón viene a hundirme a mí el nivel. De inglés, de pronto no le entendía nada. Y el tío me dejaba para lavar su ropa de conducir en el autobús. ¿Qué glam? Pues no era nada glam, tío. Era muy desagradable, muy desagradable porque aquello ya lo podías lavar y meterlo en la secadora y todo, que yo era buena la bandera, te voy a decir, tampoco. Pero eso, había una madre ahí que lo frotara o eso no podía ser. Ese fue un trabajo malo. Ese fue un trabajo chulo. Ahora, también tenía un jeque árabe que venía, me dejaba la ropa y que decía, o qué algodón, tío, qué calidad de telas, porque eso sí que era una blancura espectacular. Igual me caía muy bien porque me dejaba cinco pavos también cuando recogía la ropa. Eso va a influir bastante. ¿Tú, Pepe? Bueno, es que, con permiso del músico presente, mi peor trabajo fue que en el año 89 me metí brevemente a promotor de conciertos y traje un grupo de reggae de Londres a tocar a España. Y eran, que yo tenía veintipico años, y ellos eran señores mayores rastafaris. Y yo acabé siendo la madre y abuela de aquellos señores enormes y fornidos, y fue como una especie de pesadilla. Yo alquilé un autobús, yo me encargué de todo, íbamos, hicimos tres ciudades. Ellos solo querían de fumar, tocaban como los ángeles, pero cualquier pequeño problema que había, ¡Pepe, Pepe! Y yo acabé hasta los cojones. De los rastafaris. De los rastafaris. Me seguía gustando el reggae, pero aquello fue una especie de pesadilla que creo haber soñado. ¿Tú, Javi, cuál es el trabajo? Yo he trabajado, por el contrario, he trabajado mucho de muchas cosas, porque yo soy una familia muy humilde y tuve que pagarme los estudios trabajando. Y en ese periplo de trabajos, muchísimos trabajos, muchos, muchos, he recordado uno que fue horrible, que fui guardia jurado de una... Mi vida es muy prolija y me pasa mucho. Trabajé en la Feria del Libro de Madrid. La Feria del Libro de Madrid generalmente ha sido siempre el parque del retiro, pero un año se deslocalizó, años 80, yo estaba en la facultad, se deslocalizó y se hizo en una plaza, en Plaza Castilla, se hizo allí. Era una época dura, de los 80, los fachas, los cristos reyes y tal, y yo era el guardián de noche de los kioscos de libros, ¿vale? Libros un poquito subidos de tono, etcétera, ¿no? Entonces se reunieron, yo era el compañero de una librería, da igual. Entonces me contrataron y entonces se reunieron todos y me dijeron, bueno, tienes que guardar los libros, pero tienes que llevar pistola. Digo, pero pistola, pero perdón, a ver, yo ni tengo pistola y ni sé utilizar pistola, además que yo que me hacía pistola. No, pues abrí los fachas y van a quemar los kioscos por los libros y tal. Digo, pero bueno, no os preocupéis, que yo fui a un colegio, sé el cara al sol y tal. O sea, pero puedo cantar y sé Montaña Nevada, digamos que mi repertorio, en fin, a lo mejor a un fa sostenido no me sale, pero yo me conozco. No, pero no, pues tal. Digo, bueno, si te vale estudiar en tercero de psicología. O sea, yo creo que tengo... Hostia, si eres psicólogo... Digo, no, en tercero de psicología. No, pero si eres psicólogo, vale, vale. Sin pistola. Y me pasé una semana de noche guardando los libros allí, por dando vueltas, dando así, me puse una gorra, digo, para que sepa que estoy aquí cuidando el trabajo peor que he hecho en mi vida. Peor, peor. ¿Pero pasó algo? No, no pasó nada, porque fueron un día, fueron un día un grupo de Fuerza Nueva o lo que fuera, y pusieron unos carteles. ¿Qué hacen los señales? Poner los carteles, bueno. Yo sabía que si veía problemas, era psicólogo. ¿No? Te veías espaldas bien cubiertas. Es el peor trabajo que he hecho en mi vida, sí, de veras.